Y le hago una pregunta, ¿por qué adelantan tanto las elecciones? ¿Qué le pasa a la burocracia política que gobierna? ¿Tiene miedo de perder? Es bueno tener buena memoria la convocatoria a elecciones para el día 28 de junio. No es ni una muestra de fortaleza, ni es una muestra de debilidad. Es una muestra de racionalidad. Y le hago una pregunta, ¿por qué adelantan tanto las elecciones? Es una muestra de racionalidad. Este es un momento fundacional, en el cual los tres hemos concluido en trabajar juntos. Y el PRO, en mi opinión, es una expresión emergente de una modernidad argentina. El proyecto de la derecha neoliberal, que es López-Multi Macri, el país que ya fue y que fracasó. Es una expresión emergente de una modernidad argentina. Gracias a Felipe Solá, Mauricio Macri, Francisco Narváez por venir. La primera vez en televisión, ¿no? La primera. ¿Puntos? Sí, ¿no? Puntos, sí. El país que ya fue y que fracasó. Francisco Narváez, Felipe Solá. En primer lugar, contéme por qué están juntos. Por muchas razones. A ver. ¿Sola? ¿Perdón? ¿Sola? Bien, gracias. ¿Qué quieres decir? Yo no sé dónde está. ¿Qué pasa en la provincia con este gobierno? No está gobernando. Abandonó la gestión. Esto lo saben todos los bonaerenses. Pero la verdad, Felipe Solá está ausente. Solá se puso a preocuparse de ese problema, de su futuro político y no del presidente del futuro de los bonaerenses. Quiero destacar y agradecer a Felipe la generosidad y la grandeza política que tanto necesita la dirigencia argentina. ¿Y qué preferiría en el equipo? ¿Un técnico o un tipo de confianza? No, no. Un técnico. Un técnico. Sin ninguna duda. Un técnico que le inspire confianza. Bueno, pero digo que... De la confianza te tenés que encargar vos. Y tenés que ser implacable. El que Menem... El que Menem... El que Menem... El que mete la mano en la lata... Voy a estar donde el presidente Menem me designe y donde crea que yo pueda aportar para que mi país sea mejor. No le cae mal que su cara pareja relacionada con la de Menem. No, para nada. Yo creo que lo que tenemos que pensar los argentinos es que el 25 de mayo va a haber un presidente y los 36 millones lo tenemos que apoyar. El que Menem... El que mete la mano en la lata va a encargar. No puede haber excusa. Va a ser candidata a diputada nacional por la capital federal Gabriela Miquel. ¿Va a ser candidata en el 2009? Preferiría que no. Yo prefiero no ser candidata en el 2009 o voy a intentar no serlo. No presentarme y quedarme, digamos, como vicejefa hasta el 2011. Entonces, no teniendo candidatos muy conocidos todavía por la gente, con lo cual pudiendo poner en peligro lo que queremos pelear por la ciudad de Buenos Aires y las cosas que queremos destrabar para la ciudad de Buenos Aires y por los vecinos y las cosas que le hemos prometido a los vecinos. Decirías que no, pero sí vas a ser candidata. No, 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 en serio. O sea, mi palabra pesa y lo que yo digo a Mauricio le vale mucho. Va a ser candidata a diputada nacional por la capital federal Gabriela Miquel. ¿Va a ser candidata? Sí voy a ser candidata. Ahí está. Y Kirchner, para entrampar a Carrió y eliminar a Carrió como si eliminara a Carrió fuera necesario, digo, no. ¿Entramparte vos decís porque quieren que vayas como candidata a diputada nacional? Yo no voy, yo no voy. ¿No vas a ir como candidata? A ver, a ver. Yo quiero presidir la nación. Pero usted va a ser candidata. Sí voy a ser candidata. Ahí está. ¿Que quieren que vayas como candidata a diputada nacional? Yo no voy, yo no voy. ¿Usted va a ser candidato el 28 de julio? Mire, yo lo que le puedo asegurar, que no voy a ser indiferente, que como lo expresé medio simbólicamente en términos futbolísticos, no lo voy a abrir la tribuna. ¿Usted se cree un representante de la nueva política? Yo me considero un dirigente moderno que se va adaptando a los cambios. ¿Y si vuelve Menem en el 2003 como está anunciando? ¿Usted lo va a acompañar? Lo acompañaré, lo apoyaré y él decidirá cuál será mi rol. Yo me considero un dirigente moderno que se va adaptando a los cambios. ¿Usted va a ser candidato el 28 de julio? Mire, yo lo que le puedo asegurar, que no voy a ser indiferente. ¿A usted le podrá gustar o no que ahora esté la Panamericana y que antes no estaba? ¿A usted le podrá gustar o no que los servicios estén privatizados y ahora se consigue un teléfono? ¿A usted le podrá gustar o no que estemos integrados al mundo? Lo que no se puede discutir, los hechos. Son eso, lo que se ven, lo demás, todo sanata. Lo que se ve, los hechos. Y Menem va a mantener el poder más grande, puede mantener un presidente. Es el poder de los hechos. Una Argentina que ahora puede despegar. Depende quién tome la aposta, si Argentina realmente no volverá aquel país que sabíamos que empezaba todo el día. Las contradicciones de los candidatos, está solo un clásico. Yo ya descubrí cómo hay que hacer para votar bien, después de mucho, después de mucho pensar, votá siempre al que piensa exactamente lo contrario a vos. ¿Por qué? Sí, después cuando asumen hacen exactamente lo contrario a lo que prometieron. Esto sí, no está mal ese ataque. Igual, yo no sé si hay algún antecedente nacional o mundial de esto, que se va a presentar gente que sabemos que no va a asumir después. Es como ridículo, ¿no? A mí me impresionó, por ahí porque está el final lo de Scioli con Menem, porque uno se olvida de las cosas. Y uno ve que de la dirigencia actual, estoy hablando de la oposición y el gobierno, porque ustedes lo tendrán en el archivo, todos tienen un momento de elogio superlativo. Quizás sacando de los que vimos ahí a Carrió, que siempre tuvo en cota, y a Michetti, que es muy joven, pero vos pones a Macri, a Denarváez, a Scioli, a Kirchner. Si el tipo ve a Reutemann, a todo, hasta Cobos después del voto no positivo fue y dijo voy a visitar a Menem, no sé si se acuerdan. Si el tipo lo ve así, viejito como está, debe morirse la risa, son todos mis herederos. Que quizás esa sea una de las tragedias de nuestro país, ¿no? Que lo que hay es lo que viene de ahí, qué sé yo. Bien, vamos a ir a la segunda parte de las contradicciones políticas. Esta me parece que desnuda mucho más a los políticos todavía. Pero, pero, y los parecidos... Pará un poquito, Ernesto, pará un poquito. Pero yo vine por los parecidos. Ernesto, Ernesto, por favor, se alegró mucho vino al invitado. ¿Qué dijimos?